Hola, 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 ¿qué tal estás? El día de hoy, mi nombre para que ellos que no lo sepan es Karina y el canal sea más Karipan como aparece aquí abajo Ahora bien, de qué trata el vídeo y es sobre la beach spot de abril Jace llegó, ¿por qué? Porque decidí no cancelar el envío ¿Para qué lo enviaron? Para por lo menos tener cosas porque primero se me está acabando el desmaquillante y es verdad que no me maquillé tanto como antes pero me maquillé ¿Por qué? Porque uno tiene que mantener la dignidad ¿Ok? Entonces, antes de empezar a abrir la cajita, paso con la intro Bueno, la beach spot de abril vino esta cajita, es de cajón y esta es no me gusta, prefiero de tapas ¿Vale? Y trae letras, varias Y dice, mi historia trata y la contaré como a mí me da las ganas No, nadie sabe eso Dice, mi historia trata sobre blanco y la contaré como con mis propias palabras Tengo ganas de decir como a mí me da las ganas porque ¿Quién? O sea, primero ¿Tenemos que contar la historia? No ¿Queremos contarla? Depende ¿Ok? Y siempre la vas a contar como a ti con tus propias palabras y como a ti te da las ganas porque ¿Quién es el escritor de tu historia? Tú más nadie, ya está Y el que la interprete es problema de ellos Tú dijiste algo, tú no puedes saber ¿Cómo la va a interpretar la otra gente? Pasa con todas las obras literarias Con todas las obras de arte El autor hace algo No necesariamente tiene que enfocar en eso Y lo que tú ves es Responde a tu bagaje cultural Y tu experiencia Que no es la misma que el escritor Por lo tanto La semántica que se pudo ver Que he puesto el escritor ahí No tiene que ver No tiene que hacer a juro lo que tú piensas o lo que tú crees Conclusión Literaria Explicación Muy profunda Esa es la cuarentena Que lo pone un intenso Mentira, siempre he sido intenso Solo que a veces lo saca y a veces no Bueno, viene el sobrecito Voy a lanzar divino Pongo algo divino Ah, mira aquí Tienes como especies de sticker que dice Empoderamiento Recuerdos Felicidad Sueños Cambios Superación Diversión Amor Viajes Amistad Tú eres la protagonista Según el papelito este Estamos hechos de historias Es el momento de contar la tuya Dentro de tu beachbook Encontrarás 10 pegatinas para definirlas Sea como sea Queremos leer tu historia En el cual Aquí no está Pero bueno Podría ser superación Eh, sí Mi historia trata sobre superación Migración Eh, todo lo que uno pueda pensar Ok Uh Uh Bueno, ya en la otra En la otra cajita Nos adelantaban que Este era uno de los productos O si no lo adelantaban por correo Así que vamos a agarrar esto Que es esta paletita de maquillaje Y sea Eh, yo agarré el tono Porque lo elegí Golden Cotes Y por Y estaba Perfect Pink Pero porque a mí no me gustaba Como eran los swatches Que te mostraban Que te mostraban Que te mostraban Y también Era con este Ah no Son distintos productos Ok Solo no puedo separar Yo pensé que se vendían juntos Vamos a la paleta Con la paleta Que trae cinco sombras Tonos muy Neutros Muy de día a día Me encanta esto Listo Y aquí está Vuelve a plástico Y me pega la nariz Uy, este se siente divino Uy Este también Y vamos a agarrar Esto La textura A like Bueno Para hacer Este tipo De sombras Que son cinco De una marca Que no conozco Se ven interesantes Todos Hay que probarlo Así que Si quieren reseña de esto Me avisan Y hacemos un look Llevadero Para el día a día Corina está emocionada Eh High pigment Eyeshadow Es una paleta altamente Una paleta altamente pigmentada Está hecha con vitamina E Y acido alurónico No sé que tanto el acido alurónico A este nivel pueda penetrar En tu piel Pero bueno Siempre es bueno el acido alurónico Y es este Animal Cruelty Free Libro de Coldplay Animal Y vegan friendly Y amigable Con los veganos Y es hecho en Londres Distribuido por En Londres Vale Y bueno Aquí tienen los tonos I like Me gusta Me gusta La brocha Que ya lo adelantamos Es biselada Tengo problemas A veces con las brochas Biseladas Tan gruesas Porque no sé cómo usarla Para lo que usamos Es de la marca Birchbox Y es súper suave Ok Vamos a ver Qué nos dice de la paleta Primero Y después de la brocha La paleta Cuesta 17,40 Y es tamaño 90 Esta paleta de sombras Es todo lo que necesitas Para tu look De día y de noche Contiene 5 sombras Ultra pigmentadas Y muy combinables Aptas tanto para Principiantes Como para expertas Hay que haber que probar Te dice Para principiantes Con la ayuda de un pensón Encontrar A aplicar los tonos En el perro difuminado Para expertas Te dice más o menos Cómo hacer una sombra Con las 5 sombras Un look con las 5 sombras Y el pincel Es 4,60 Tamaño 90 Sus cerdas son sintéticas Y Difuminar Deslizando sobre el perro Este pincel biselado Tiene el tamaño La forma perfecta Para crear cualquier Luz De sombra Se ayuda a difuminar Con la precisión El ángulo exterior Y mezclar tonos De la paleta De la pitchbox De marzo Pero estamos en la paleta de abril En la birchbox de abril Hay donde Creo que hay una rata Error de abril ¿Qué? Error de abril Error de tipeo Al que estaba escribiendo Estaba en marzo Y se le olvidó Que esto era abrir No sé Más fácil Siguiente Este Este Que es una Muestra 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 de Uy pero viene por la mitad Why Why Yo tengo Yes I am Sí Tengo la original de este Y I like this ¿Ves? Mira Mira como viene por la mitad O se votó O se va poró O se va poró I don't like that I don't like that I like it Creo que El que le sigue es el rosa Y ahora este es el moradito Sí Hay uno rosa Uh I like it I like it Es Una firma Floriental Afrutada I like it Increíblemente sé Seudaz Néctar De frutos púrpuras Se entremezcla Con un corazón floral Embregador Sublimado Por un refrescante Cremoso Avellano Yes I am Fabulous No sé el rosa Pero bueno Es esta muestra Me gustan Me gustaría más que viniera Jenny No por la mitad Y es extra extra Tienes en tus manos El lanzamiento De la icónica fragancia De cacharel Con otras afrutadas Y florales Intensamente sensual I love it Ahora la quiero Me too Caigo fácilmente Con los perfumes ¿Ok? Así que Siempre Es bueno regalarme El perfume Ok Seguimos Voy a este Que es Argan Oil Marula Es para el cabello Es un condicionador Por si Bueno El tamaño real Del perfume 75 Con 50 Este Es 19 Con 50 Euros Y devuelve El brillo A tu melena Con este Acondicionador No he terminado El anterior Por favor Necesito otro shampoo Me vendría Ganar un penal De Luz Luz Que hidrata En profundidad Y protege Tu fibra capilar Notarás Tus cabellos Visiblemente Más saludable Y sin Encrepamiento Lo mejor Es apto Para todo tipo De cabellos Y no contiene Sulfatos Ni parabenos Y esto Y esto trae 40ml A ver Que tal Bueno Es que ahora huele Perfuma Me acaba de tocar La nariz Bueno Huele bien Si Siguiente producto Es Este Que es Un Broncedor Para el cuerpo Ni para la cara Este Everyday Trae 30ml Y es Gradual Ok Aquí Autobronceador Gradual Hidratante Joder Perdón Lo siento Es 29 Cuesta 29,95 Por eso Es mi expresión El producto Que tienes En tus manos Muchos más Que un autobronceador Formulado con agentes Bronceadores De origen natural Multivinadectamina Y aloe vera Hidrata tu piel Mientras la protege Le proporciona Un bronceado natural Estoy leyendo Estupendo ¿Por qué no me gustan Los bronceadores? ¿Por qué? Porque tienes que Repartirlos bien Suele ser Está tapado Y no lo pienso abrir Suele Dejarte Este Porque suelen ser Hacia el anaranjado Y yo no me bronceo Hacia el anaranjado ¿Me bronceo Hacia el anaranjado? Sí Y por último Este Aderma Que es Agua micelar Uy Desmaquillante Me hacía falta Hidratante Para piel Frágiles Nunca he probado Nada de esta marca Creo que a esto Le tocó A una amiga Luchilife En una caja Anterior No me huele a nada Pero también Me huele a perfume Bueno Pueden ir a ver Al canal de luces Que también le toca No Suele tocar Las cosas distintas En las Birbuch Birbuch Agua micelar Desmaquillante Sensi Fluid 15,40 ¿Y cuánto trae Eso, Cori? Si tiene olor 25 mililitros 25 mililitros Limp Y si tiene olor Limpia Desmaquilla E hidrata El rostro En un solo paso Este agua micelar De la firma De farmacia Aderma Es apta Hasta para las pieles Más frágiles Sí También para el párpado Interesante Además está enriquecida Con glicerina Para mantener La hidratación De la dermis Y esto es todo Y la de maño Será una bolsita No me gusta Cuando se vuelven Bolsas O cosas así Sí cuando son Cajas metálicas Pero con mis sacos Siempre se vuelven Y eso es Lo que vino En esta cajilla Bueno Este ¿Cuáles Pondrían ustedes En la cajita? Yo todavía no lo sé Así que no lo voy a poner En un momento Esa es La Birbuch Y como les recuerdo Es una cajita de suscripción Que cuesta 10.69 11 Vale Este Si la compran Trimestral Semestral O anual Creo que les va bajando El precio A las cajitas Y bueno Este Pueden probar Que siempre es bueno Las muestras Y probar Para ver Yo encontré un producto así Estupendo Maravilloso Vale Que es el de Balance Me El de Balance Me Que es un limpiador facial Y me va estupendo Para la piel Ahora Como les comento Si quieren que he reseñado Esta cajita Recuerden Dejármelo en los comentarios Y como siempre Si te gusta este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Amigos Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Te voy a dejar Mi cara flotante Por aquí Para que te suscribas Más fácilmente El último video Que sube el canal Y una que voy a escoger Cuando esté editando Para que tengas Más contenido A ver si te gusta Este canal Y ahora si Nos vemos En el próximo video Bye Por cierto Este es el mes De mi cumpleaños Yay Problema Estoy en cuarentena Y el horno No me sirve No me sirve el horno No puedo hacer Mi propia torta Como siempre Porque no tengo La tíbales Donde estaban Mis tortos De profiteroles De chocolate Como ni para hacer Profiteroles Hace falta Exacto Para hacer profiteroles Porque yo sé Hacer profiteroles De crema pastelera De chocolate Y sin chocolate Y no Tengo horno Entonces Adiós Mi propia torta Tarta Torta ¿Cómo la quieran llamar? Extraño La tiboli Las pizzas Éramos felices Y no lo sabíamos Bueno Si yo si lo sabía Pero bueno Ese es el dicho Ahora si Bye Bye